Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla en medio de las tinieblas Una señal que brilla en medio de las tinieblas Nuestra naturaleza, mezquindad Mezquindad, cuando vamos a dar un regalo Buscamos lo peor Somos tacaños, nos gusta la mediocridad Y el que es tacaño y miserable Siempre anda resentido, con odio, con envidia Con resentimiento, dice la palabra Que le cambiaba su semblante, parecía un camaleón Oye Caín, ¿por qué cambia tu semblante? Es que el que anda con mal de ojo Es que el que anda reprimido Se le nota en la expresión Cambia de color porque es un resentido Falta de perdón Y una persona resentida Tiene doble personalidad Y es un homicida en potencia Son estas personas las que van donde los brujos Son estas personas inseguras Las que el brujo puede manioblar Oye Señora ¿Sabe una cosa? Usted es casada, ¿verdad? Sí ¿Sabe que su marido Tiene otra? ¿Y qué marido no tiene otra del mundo? ¿Aló? Sí ¿Quién? Usted Por eso es que usted se le está callando el pelo Ay, sí Y empieza el brujo a trabajarla Yo, mire Yo veo que usted hay una persona Una persona que es vecina ¿Ya está creyendo ya? Mírala Una persona que es vecina Que usted le está haciendo hechicería Y por eso es que usted últimamente está flaca ¿Verdad? Ay, sí Con razón Señor brujo Indio amazónico Que sí Usted necesita traerme Los calzoncillos de su marido Usted necesita traerme Traerme las joyas Para hacerle una seguranza Para fundirlas Y hacerle una cruz magnética Le roban el oro Y le ponen oro brasileño Y le dan la cruz de Caravaca Y después la señora queda como una vaca ¿Aló? Llena de demonios De maldiciones ¿Qué tenía Caín? ¿Cuál era el hombre fuerte de Caín? Día conmigo Inseguridad Una persona insegura Es una persona maniobrable Por Satanás Una persona insegura Es resentida Envidiosa Una persona insegura Es propicia A tener deseo De quitarse la vida ¿Aló? Diga conmigo Yo cancelo Todos estos hombres fuertes Vamos Aplauda Diga Yo cancelo Todos estos hombres fuertes Vamos Duro 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 Wow Todavía me quedan cinco minutos Para hablar del hombre fuerte Este es la segunda El segundo tema Del hombre fuerte ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Ese fue el primer borracho Judío Pentecostal Evangélico De hueso colorado Que fue borracho En la Biblia Se registra La primera borrachera De la historia Diga conmigo La borrachera del millón El hombre Se pegó Una borrachera Se quitó La ropa No se dio cuenta Y amaneció Violado Por eso es que uno No puede tomar Aguardiente Porque uno no sabe Cómo puede amanecer Se enlagunó Se emborrachó Y cuando se quitó La ropa Dice el Midrash La Torah oral Que Caín Can Perdón Que Can Bueno era hijo también De Caín Era descendiente De Caín El desgraciado Este Era oscuro Tenía perversidad Venía manchado Se le desarrolló Un deseo Depravado Y violó A su papá Cuando estaba borracho Dice que le Le conoció Su desnudez Le descubrió Su desnudez Le hizo Una penetración Cuando Noé Se dio cuenta De esto Ya cuando le pasó La borrachera Maldijo A Can Pero cuál fue El hombre fuerte De Noé Dice el Midrash ¿Me está escuchando? Déjese hablar Para que aprenda Después haga comentarios En la casa Oiga bien Dice el Midrash Que los que Le sucede Lo mismo Que le pasó A Noé Le sucede Lo siguiente Y empieza La metáfora Dice el Midrash La Torah oral Que Satanás Vino En la noche En la noche Donde Noé Había cultivado Una viña Y agarró Y mató Una Ovejita Y agarró La sangre Y la regó Encima del viñedo ¿Me están escuchando Por acá? Después Mató Un chango Un mico Y agarró La sangre Y la regó Por encima De la viña Después Mató Un león Y agarró La sangre Y la regó Encima De la viña Después Satanás Mató Un puerco Un chancho Y lo regó La sangre Regó la sangre Por encima De la viña Cuando Noá Preparó El vino De aquella Viña Dice Que el primer Trago Lo sintió Como un corderito Usted no sabe Que la persona Antes de borracharse Llega a la barra A la discoteca O a la tienda Y dice Deme uno Para la C ¿Cómo está vecino? ¿Cómo le? No, pues ahí Bien Está tremendo El calor en Cucuta Dime uno Ahí para la C El primero Se lo tomó Como un corderito El segundo Empezó a sentirse Como un león Es que yo Soy conservador De la piñuela De Tacaloa Vargas Mi familia Todos han sido Machos Todos nosotros Hemos sido Pistoleros Hombres Hombres Prósperos Mi papá Tenía cinco Aviones El segundo Trago Antes de Emborracharse El hombre Se siente Como un león Usted Usted no los ha visto Que empiezan a hablar Fantochería A mí me pasaba eso Y que yo soy el galán Y que yo soy el ton Y que yo no sé qué más No Y la gente le presta A uno atención Porque uno está En la faceta Del león Después El tercer trago Empieza uno a hacer Moriquetas Como un Como un chango Como un mico Un chango Es lo mismo ¿Sabe qué es un chango? ¿No? Un mico Por eso le llaman Changó Al demonio Ese cubano Porque lo representan En un mico ¿Qué pasa Cuando el borracho Antes De emborracharse La persona Está en la tercera faceta Empieza a hablar Tontería Empieza a echar Cuento Empieza a ser Un payaso Empieza a dañar La fiesta Empieza a tocarle Por allá Yo no sé a fulana Yo no sé que le toca Se mete en problemas Yo me acuerdo Cuando yo me emborraché Una vez En una fiesta Me volví tan cansón Que me sacaron Y todo mundo Aplaudió Porque estaba Haciendo moriquetas Como un chango Estaba sacando A bailar Hasta la muchacha Del servicio ¿Si o no? Y empieza Uno a hablar De política Y empieza A hablar Uno de lo otro Y empieza Uno a dárselas De artista Y uno queda Como un chango Como un mico Después Se tomó El cuarto Trago Y quedó Vomitado Puerco Sucio Piao Lleno De estiércol Enlagunado Como un marrano ¿Cuántos Alaban el nombre El eterno? No salgas Hoy hermano Porque vas A llegar A tu casa Como un marrano Me contaba Un amigo Mío Que en días Pasados Un borracho Le pagó A un taxista Amigo De él Seis veces La carrera Hermano ¿Cuánto le llevo? Hermano Yo ya no le he pagado Tú ya tú no le vas A pagar Ya le pagué Hermano No le he pagado Tenga Le pagó Seis veces La carrera El taxista Buena gente Al otro día Le devolvió El dinero ¿Cuántos Mañana A las seis Cinco de la mañana Van a llegar Sin dinero A la casa Sin papeles Sin chequeras Sin tarjetas Robados Vomitados Sin ropa Golpeados Como un marrano ¿Aló? Porque el hombre Fuerte Porque el hombre Fuerte ¿Aló? El hombre Fuerte Mira La persona Que vomita Cuando se emborracha Está en la fase Que llega A ser Un Marrano Metido La boca En una taza De inodoro Así me sacaron Una vez A mí De una discoteca ¿Dónde Está Raúl? Le quiere Uno salir Hasta el hígado ¿Sí o no? Y llega Uno a la casa Vomitado Sin dinero Robado Vuelto Y hasta Violado Diga 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 conmigo El hombre Fuerte El alcohol Diga Ese hombre Fuerte Se va De mi vida Hoy Diga Esos hombres Fuertes Les cierro Las puertas Hoy Los desautorizo Vamos Los he hecho Fuera Ábrele Con ganas Si no Ese chango No se va a ir Cuantos aplauden El nombre El eterno Aleluya Cuanto les ha gustado La palabra Apláudalo Otra vez Sabe que hay otros Que tienen Un hombre fuerte Y es la mentira Cuantos se acuerdan De Abraham Mentira blanca Mentira blanca Mentira negra Mentira piadosa Mentira negra Mentira roja Nosotros los latinos Como somos De mentirosos Nosotros los latinos Como nos gusta El fraude La estafa El robo Nosotros los cucuteños Como nos gusta Todo lo que es torcido Digan amén Por eso se roban Hasta los diezmos Todo lo torcido Todo lo malo Todo lo fraudulento Hay muchas personas Que tienen ese hombre fuerte Que el estafa El robo La mentira La falsedad Dice que se dejó Influenciar Le dio miedo Dijo Mira Mira Sara Nos ha tocado Bajar a Egipto Si te preguntan Quien eres tu No vayas a decir Que yo soy tu esposo Porque tu eres Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Que me matan Diga conmigo Inseguridad Como la inseguridad Nos lleva A cometer Otros errores Y preciso Y preciso Llegó A Egipto Y Sara Era tan hermosa Escúcheme bien ¿Me están escuchando Hermanos? Porque ustedes Tienen un hombre fuerte Que le prestan A uno Atención Pero no oyen Era tan linda Esta mujer Tan linda Dígame Era tan linda Esa mujer Que cualquiera Por acostarse Con ella O reactar La mataba Abraham Dice la palabra Que era tan hermosa Que cuando llegó A Egipto Faraón Le echó el ojo Usted sabe Para que un Dignatario De estos Un regente Le eche el ojo A una mujer Y dijo Oye Soltera O casada Dijo Solterita Y a la orden ¿Y quién es tu papá? No Yo tengo un hermano Mayor Que es Abraham Listo Hagamos el dote Le dio regalos A Abraham Le dio camellos Le dio regalos Le dio de todo ¿Sabe qué Significa eso? Que cuando el papá No estaba El hijo mayor Representaba La autoridad Del padre Y si alguno Pedía en matrimonio Alguien Tenía que pagarlo Con un dote Y le entregó Regalos A Abraham Y Abraham Dijo ¿Y en qué problema ¿Y en qué problema Yo me he metido Ahora? Y se llevó Faraón a Sara Legítimamente Como su esposa Y cuando se fue A acostar con ella No pudo Dice que el ángel Dice que el ángel Del señor Le dijo Si tú tocas Esa mujer Yo te mato Si tú tocas Esa mujer Yo te hago Pedazos Y dice Que aquel hombre En la primera noche Vio eso Esa visión Tan espantosa Que dijo Pero que es lo que Ha pasado Dijo No toques A Sara A la esposa De mi ungido Abraham Cuidado La tocas Porque te mato Y destruyo Todo el país Le dijo Yahweh Y después El hombre Todo temeroso Fue Y le dijo Abraham Me has engañado ¿Por qué no me dijiste La verdad? Sara Es tu esposa Por poco Me hago Me haces matar De parte De tu Dios ¿Sabe lo que hizo Abraham? Puso en riesgo Toda la primogenitura Puso en riesgo Toda la línea Mesiánica Usted se hubiera Usted se hubiera Podido imaginar Que hubiera pasado Donde Faraón Tenga relaciones Sexuales Con Sara ¿Aló? Ah no Si es latino Dice Pero cuál es el problema Se hubiera echado Su canita al aire Total Estamos en la gracia Dios es bueno Y nos perdona Si o no hermanos Como José ¿Verdad? Cuando lo estaba Acosando la esposa De Potifar Dijo Pero cuál es el problema Jesucristo Perdió Perdonó Nuestros pecados Ya llevó el pecado El pecado como tal Como dice el loco Miranda No existe El diablo no existe Entonces cuál es el problema Salvo siempre salvo No hay problema Acuéstese Con esa vieja Y acuéstese En el nombre Jesucristo Aló Un comportamiento Una debilidad nuestra Nos puede llevar A un problema Y ese problema Nos lleva A otro problema Más grande Radio Internacional Mesiánica Radio Internacional Mesiánica La primera emisora De guerra espiritual Para todo el mundo A través de www.radiointernacionalmesianica.net Una señal que brilla En medio de las tinieblas Una señal que brilla En medio de las tinieblas La primera emisora La primera emisora La primera emisora La primera emisora